Aunque en promedio el 50% de los mexicanos gasta hasta 2 mil pesos en la cena de Navidad, según una encuesta realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica, los locatarios del Mercado de San Juan refieren que a tres días de la noche buena, sus ventas son escasas. Tenemos pescados y mariscos y la venta ha estado no tan buena como otros años, ha estado un poco tranquilo. Tradicionalmente, el pavo se impone como el platillo preferido entre los mexicanos para la cena navideña, pero existen una gran variedad de opciones al alcance de todos los bolsillos y de cualquier habilidad culinaria. Con imágenes de Leo Casas, Agencia Cuadratín México.